Para viajar seguro en la ciudad o carretera, quédate en el 91.5 FM. Y si además te gusta la libertad y la velocidad, escucha a Eder Saldaña en Zona Biker, un programa para los amantes del motociclismo. Arrancamos. ¡Qué gusto saludarlos! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellas personas que se están viendo en alguna parte del mundo por la transmisión YouTube o Facebook. Bueno, pues un gusto saludarlos en Zona Biker. Dejamos un poco las cuatro ruedas, ahora le damos en las dos ruedas a máxima velocidad. Y pues bueno, hoy la verdad es un programa mexicano 100%, o bueno, 50-50%, ¿no? Pero de una industria mexicana, vamos a hablar de una empresa que está desde los 70's en México. Y pues de alguna forma, pues no se lo pierda, en unos minutos más ya le estaré dando toda la introducción. Es una de las... a mí me gusta de alguna manera los modelos, me gustan hoy cómo se está desarrollando en los 400 centímetros cúbicos, que me gusta esa evolución. Pero bueno, antes de continuar con el tema, quiero darle la bienvenida al piloto, Didier Esparza. ¿Cómo estás, Didier? Muy bien, Eder, y contento de estar aquí nuevamente en la cabina azul. Y bueno, como comentas, hoy tenemos un programa... bueno, si es mexicano... Venga, venga el spoiler de una vez. No, venga. Como es tradición. Y bueno, ya comentabas sobre esta marca que tiene más de 50 años de presencia en el país. Más o menos, sí. Y bueno, mexicana, mexicana... 50 y 50, ¿no? Bueno, realmente sí utiliza materiales mexicanos y se ensamblan en México. Tiene plantas en Veracruz y en Guadalajara, en Jalisco también. Y pues bueno, estamos hablando de Dínamo. Esta marca que, pues, de una u otra manera ha podido traer modelos de muy alto cilindraje y de muy alto prestigio a lo que es el bajo cilindraje, al acceso de todos, ¿no? Bueno, ahora sí, ya estamos hablando de una marca que tiene bastante que... bueno, a algunos les deja de ver, ¿no? Sí. O sea, es una marca... yo creo que en cuanto a diseño, supera... A cualquier marca del mercado. De la que me digas, sí, sí. O sea, inclusive Italic, ¿eh? Sobre ese rango de precio, a cualquier marca la supera. Sí, yo creo que en diseño, muy bueno. Inclusive, para mi entender, inclusive supera totalmente a Italica, a excepción de la Vortex, ¿no? Que... Que la Vortex es como la joyita Italica, ¿no? Sí, sí. Pero tiene unos diseños muy atractivos. La cuestión del desempeño y la cuestión principalmente de la durabilidad... Y las prestaciones. Es donde tiene problemas Dínamo, ¿no? Pero yo fíjate que hablaba con algunos mecánicos y me comentaban que sí, ya están llegando un poco más las... Las piezas de Dínamo aquí a México y, pues bueno, pues yo no diría tanto que sea una marca que yo compraría para diario. ¿O tú cómo la ves? Exactamente. Bueno, yo consideraría esta marca utilizarla... O sea, no es de trabajo. No son motocicletas de trabajo, aunque sí tiene su línea especializada. Sí, sí. Pero aún así siento que los diseños para motocicletas de trabajo de esta marca son bastante extravagantes. Sí, sí. Muy atractivos, muy fuera de lo común. Exacto. Bueno, la cuestión de las prestaciones sí deja de ver bastante, sobre todo por esta cuestión que comentas de las refacciones. Sí. Porque, bueno, a comparación de cualquier marca pseudo-mexicana o china que existe en el mercado, por ejemplo, hablamos de Itálica, de Vento, de cualquier otra marca conocida, ¿no? Sí, sí, sí. Todas esas marcas tienen un mercado aparte de refacciones. Y sobre todo porque utilizan prácticamente los mismos motores, ¿no? Ahora bien, aquí en Expomoto vimos algunos diseños de Dínamo, bueno, el del año pasado. Sí rompían el mercado. No, totalmente. O sea, muy atractivo. Si no veías el letrero de Dínamo, entrabas a ese stand y pensabas, no sé, BMW, Ducati también. Ducati, o sea, alguien que no esté muy familiarizado con las marcas. Con la marca de Ducati, lo notaría que, bueno, pues, es una moto muy parecida al Street Fight. Sí, 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 totalmente. O incluso hasta la Panigale, ¿no? Sí, 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 sí. Y a mí me parece que da un paso adelante al ponerme motores de 400 centímetros cúbicos. Supera a Vento, que es quizás el principal competidor. De los 300. Un poco atrás, porque Vento apenas está en los 300, evolucionando a 300, la mayoría de sus motocicletas, 250. Pero Dínamo rompe ese de 250 y va a las de medio cilindraje, ¿no? ¿Qué te diré? Que compita con CFMoto o con Kawasaki, no. No, la cosa es que no compita, obviamente, ni con CFMoto, ni con Sontes, ni con Kawasaki, pero tampoco lo hace con la Vortex 300. Sí, no, tampoco. Se queda un escalón atrás de la Vortex 300. Digamos que es como una 150 Premium con motor, pues, pseudo 400, ¿no? Sí. Vemos, por ejemplo, la NS200, tienen prácticamente la misma potencia, el mismo caballaje, el mismo torque, pero, pues, la NS200 es un motor de 200 centímetros cúbicos. Y estamos hablando que las motos Dínamo que apenas están entrando sobre estos 400, pues, son motores 400, prácticamente el doble. Sí, y en esas 400 está la Comando, está también la DM4 y está la Skeleton, motos muy bonitas. O la 400 SS también, la que parece BMW. Sí, y abajo de ese rango, pues, está la Cross Country, ¿no? Que también es una moto que compite, que está en el mercado, que es una, yo creo que para, bueno, no sé si la podría poner, porque, bueno, estas que estamos hablando, por ejemplo, la DM4, la Comando o la Skeleton, son motos que traen dobles discos adelante, traen prestaciones, por ejemplo, los tableros son espectaculares. No, la cuestión de los tableros, los diseños. Guau, y también la principal cuestión del foco LED, que ya es más común en todas, ¿no? Pero que no todas lo incluyen. Ajá, y aquí estas motos lo tienen. Te digo, a mí, Dínamo me parece que da un paso adelante, está como oferta, ya para recomendarla como para un vehículo utilitario, yo creo que todavía le falta, ¿no? No, podría seguir. Porque no compite contra una Kawasaki o contra una CFMoto, aunque los precios casi se van hacia el doble, ¿no? No, totalmente, una CFMoto con ese slindraje está rozando los 120, 130 mil pesos. Y estamos hablando que la más grande de Dínamo está sobre los 65 mil pesos. Sí, 80 mil a lo máximo, ¿no? Sí, sí, sí. Se vende, pues sí, la agarras en financiamiento. Y, pues bueno, ahí están. De eso vamos a estar hablando el día de hoy con las motos Dínamo, que es una empresa fundada en 1970 por la familia Núñez. Eran totalmente mexicanos. Dínamo, el nombre inclusive es por energía, por movimiento, por impulso, por eso le ponen Dínamo y, pues, bueno, en los 70s, pues recordar que, pues, su mayor competencia, pues, era Carabela, Islo, quizás las jonditas que empezaban a llegar. Pero no tenían un mercado tan competido como lo que es ahora. Sí, sí, hoy creo que es brutal la opción que se tiene y tanto la cantidad de marcas. Fíjate que en los 80 empieza ya una evolución en Dínamo, hace mejores motos y aumenta un poco más la cilindrada, porque recordar que en los 70s, pues, el motor 125. Era de lo más top. Era el Trotamundos, ¿no? Exactamente. Y, de alguna manera, pues, estaban, de 125 estaban las 80 y luego las 50 centímetros cúbicos, ¿no? Ellos empiezan con un mayor cilindraje y en los 90s quizás perdimos un poco la dimensión de Dínamo porque ellos se enfocan a Sudamérica a hacer este tipo de motocicletas donde, pues, compiten también en Centroamérica con muchas motocicletas de que estaban llegando en esos momentos ahí con los colombianos y actualmente inclusive está haciendo esas bicicletas ya eléctricas, Dínamo. Sí, ya produce contra las e-bikes, que también eso es un tema que no me queda claro si esta cuestión de las bicicletas o motos o motonetas eléctricas, pues, entran en la sección de motos. Sí, mira, por ejemplo, también dice, bueno, vamos a dar el teléfono aquí en cabina para que si usted tiene alguna duda, pregunta o algún comentario para hacer una comparativa con mucho gusto. El número en cabina es 3318-87641 y, pues, aquí podremos estarlos respondiendo. Mira, bueno, Alex Vivanco nos hace que nos transportemos de dos a cuatro llantas y pregunta que qué opinamos del carro Volkswagen Polo 2017 Turbo 1.2. Del GTI. Ajá, primer carro que va a comprar para su hija, sabe su opinión general. ¿GTI o TCI? Es el TCI, ¿no? Es el TCI. De auto también sabemos, pero bueno, Maldonado es el especialista, pero bueno, ¿qué sabes tú del Polo? En cuestión del Polo es bastante buen carro. Y esta versión, el TCI con turbo, pues lo hace un poco más divertido. Sí, yo, bueno, si es el que va a comprar su hija, si es su primer carro, pues un poco nada más de control, porque sí es, pues, muy agresivo el vehículo en cuanto a su manejo y potente. Y sobre todo por el peso potencia, ¿no? Sí, sí, es muy manejable, muy maniobrable, para la ciudad es excelente, es un auto, yo he tenido la oportunidad de manejarlo y me gusta mucho, la verdad, muy bueno, es una muy buena opción, sobre todo por valor usado de reventa, es muy cotizado. Mantiene el valor. Sin ninguna duda, pero sí que se vayan adaptando a este tipo de vehículo. Bien, eso es en cuanto a auto, nosotros somos más especialistas de dos ruedas y el de cuatro ruedas, pues bueno, es Alejandro Maldonado para que lo puedas sintonizar, aquí está de 10 a 11 de la mañana. ¿Qué opinan de las motos Royal Enfield? Algo así se llaman y ¿qué precio tienen? Buen día. La Royal Enfield está llegando, está acaparando, está acaparando a mercado, ¿eh? Está entrando a mercado de bajo cilindraje, pero bueno, si gustas. Vamos a un corte comercial y ahorita hablamos más de Royal Enfield para que, pues darle un poco más de contexto. Esto es Zona Vice. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio perfecto. 91.5 de FM. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita, y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI Espera un gran homenaje al Cuarteto de Liverpool en palco, The Beatles Tributo Sinfónico. Ven a deleitarte con las conocidas melodías de esta original banda de los años 60, cuya historia aún nos sorprende y su música aún nos inspira con un toque orquestal. Te esperamos este sábado 24 de febrero a las 18 horas. Boletos disponibles en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a palco! El Senado de la República nace hace 200 años para fortalecer el surgimiento de nuestra nación. A lo largo de dos siglos de liderazgo, voz y representación ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país. Este 2024 celebramos 200 años de compromiso con el Pacto Federal, tomando decisiones trascendentales para trazar el camino de la unidad y el progreso nacional. Nos preparamos para honrar nuestro legado celebrando el presente y mirando con valentía hacia el mañana. Senado de la República, 65ª Legislatura. Estás escuchando Zona Baike. Fiverpool es parte de mi vida. ¿Conoces la telefonía OxoCell? ¡Te mega conviene! Ahora, gracias a la red 5G con OxoCell, puedes navegar con gran cobertura y velocidad. Además, obtienes megas gratis por tus compras en Oxo. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México S.A.D.C.B. Consulta términos, condiciones y restricciones en OxoCell.com No importa que marcas sea tu moto, el viento es el mismo. Regresamos a Zona Baike en Zona 3 por el 91.5 de FM. Me tomaron acá tratando de hacerla entrar en Facebook, totalmente en vivo transmitiendo en estos momentos. Bueno, pues, comentarles de esto de Royal Enfield, la verdad es una moto agradable, sobre todo de diseño retro, la mayoría, y que de alguna forma ayuda mucho para la movilidad en la ciudad. Hay opciones, a mí me parece, piloto a tu mejor opinión, que existen actualmente en el mercado este segmento. Y que sí, ya habíamos hablado en algún momento de Royal Enfield, le dedicamos un programa. ¿No es para jóvenes? Es para los... Como, no, tampoco no entra en la categoría de... De chaborruco. De chaborruco. No. Pero sí es un joven ya maduro, ¿no? O sea, no sé, de 28, 30, 32 años, que decide iniciar su carrera en el motociclismo. Y porque no son motos rápidas, son motos muy atractivas a la vista, llama mucho la atención. Tampoco son motos muy lentas. No son lentas. Pero son motos específicamente para ciudad. Y sí, totalmente citadina, no tanto para carretera. Me parece como primera moto, me parece muy buena, ¿no? Exactamente, yo creo que más bien acaparan en este segmento de primera moto, ¿no? O primera o segunda. Porque también mantienen un buen precio de reventa. Estamos hablando que están empezando a entrar al mercado las 350. Creo que tenemos la Hunter, la Classic y la Meteor 350. Estas están rozando los 90 mil pesos. No son motos tampoco tan baratas, pero pues en cuestión de servicios y en cuestión de confiabilidad, pues la verdad, lo valen. Uno de los modelos que sí, sobre todo de Royal Enfield, que me ha gustado de la nueva línea, es la Himalayan. Sí. Es un motor, bueno, es una motocicleta que se ve estilo Scrambler. No sé si ubicas la 90, la BMW. Sí. Es un estilo parecido a esa, pero con llantas y suspensión preparada como para doble propósito. Ajá. Con un motor dos cilindros. Este motor lo he escuchado y es una exquisitez poder escuchar esos motores dos cilindros. Sí, fíjate que coincido que la Himalayan, pues es quizá la de mejores prestaciones. 24 caballos suficientes para movilizar, no sé, a dos personas. Quizás cinco velocidades es lo que me detiene un poco, pero es una moto que perfectamente te va a dar los 120 kilómetros por hora, ¿no? Es una moto también que, pues, es muy buscada. No sé si el diseño, pues, sea muy atractivo para muchos. Sí, sí creo que, pues, por ejemplo, no sé, o sea... Por este precio ya encontramos las F-Motos, ¿no? Exacto, exacto. Y como te repito, yo creo que lo que es Royal Enfield debe ser para un segmento específico. No cualquier persona se va a enfocar en ella. Si tú eres, por ejemplo, aquí la persona que nos preguntaba de... Sobre esta marca. Ajá, sobre esta marca. Este, Gaudencio Guadarrama nos preguntaba si tú eres un hombre, pues, ah, bueno, 35, 40 años, pues, creo que te llamó mucho la atención. Y que estás haciendo el salto sobre una moto de iniciación, por ejemplo, alguna 150. Y no es muy problemática ni muy latosa. No, 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 son motores desconfiables. Y en la cuestión eléctrica, que también traen bastantes sensores y bastantes, este, ayudas, son bastante, pues, confiables en la cuestión de lo eléctrico y de lo mecánico. Sí, a mí me gusta la Royal Enfield. Me parece que en los últimos años ha empezado a tener cierta aceptación en el público. Anteriormente, pues, las que veíamos eran de muy, de muy bajo cilindraje. Ahora, poco a poco, está metiendo ya algunas de mejores prestaciones. Pero siguen siendo motos totalmente citadinas. Son para utilizar, pues, esa chamarra típica de Top Gun, de, pues, de piloto de... Sí, 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 totalmente. De aviones y es una moto que también tiene su lugar principalmente para la cuestión de reventa, ¿no? O sea, es una moto que no se devalúa mucho, sí se mantiene en el mismo rango, pero de alguna forma debe ser para personas en esa etapa de su vida, ¿no? Adultos maduros, podría decir. Pero que si no te importa la cuestión del diseño, pues, en cuestión mecánica y electrónica son confiables. Son muy confiables. En todo caso, mucho más confiables que, por ejemplo, lo que es Dínamo, ¿no? Dínamo... Sí. Fíjate que ahí en Solo Moto, bueno, en Expo Moto, vimos estas motocicletas que a mí me gustaron mucho. La Comando, no sé si la recuerdas. Es una motocicleta que me gustó porque tiene seis velocidades, 400 centímetros cúbicos, 32 caballos. El color gris que le daba como, si usted se acuerda de la V-Max, una de las motos también icónicas de Yamaha, la V-Max. Era muy parecida a esa moto y muy robusta, ¿no? Sí, sí, sí. Una Naked parecida como entre M7, M9, más o menos, ¿o cómo la ves tú? O, por ejemplo, también está la R4, que están también sobre... yo creo que utilizan el mismo chasis. Sí. Pero este color que es como lo llaman ahora, también ha salido en varios vehículos, por ejemplo, lo vemos en los Audi, el color pasta. Ajá, sí. Ese color como gris, gris pasta. Ajá, que le... al fondo, también hay gente que lo conoce como el fondo de la pintura y que le sacan brillo, ¿no? Sí, sí, sí. Y también que lo implementa Ducati, ¿no? Ducati yo creo que fue la de las primeras marcas. Con ese gris totalmente, pues, de color cemento y que, pues, en un principio era raro verlos en Ducati, pero después fue un boom. Carros, autos, motos, todo lo que sacó. Sí, 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 lo vemos ahora en los Audi, ya he visto Toyota también. Y está la de M4, a mí me gusta mucho también, sobre todo por el tablero, no sé si lo viste. Son pantallotas, tabletas. El tablero, olvídalo. Es espectacular. Esta de M4 es una Z1000, pero, pues, de 60 mil pesos. Sí, sí, muy parecida, incluso yo le notaba muy parecida a la Street Fighter de Ducati. Trae alerones, trae una cuestión de diseño muy atractivo, se ve robusta. Para una persona que no conoce, la verdad, tener una moto dínamo es para pantallar. Sí. La cuestión de los dos frenos de disco adelante. Adelante, claro. Las salidas de escape, pues, doble, aunque sea de un cilindro. Ajá, doble. También son bastante atractivas. Las barras invertidas, que no sé si sean tan buenas como unas normales, pero bueno. Ya se ve. Pues, se agradece. Sí, claro. Es un plus que no cualquier marca lo implementa. Sí, sí, sí. Y la tableta que trae de tablero es espectacular también. Es muy bonita. Estas dos motos son muy bonitas. La Comando 400 y esta de M4. Inclusive la Skeleton también se ve muy bien. O esta, la 400 SS. Sí. Todas estas motocicletas son las que están en los rangos de 400 centímetros cúbicos. Ajá. Que no, bueno, que no corren como una 400. Que no, no corren como una 400. Estamos hablando que tampoco corren como una R15. Que es 150 centímetros. No, no. Pero es una moto un poco más. Es un poquito más de 250. ¿No? De un 250 de trabajo. Ajá. Sí, porque hay una, por ejemplo, está la... Porque exactamente, tenemos el CFM Auto 250 que está rozando los 150 kilómetros por hora. La Pulsar 200 también. Que está rozando los 140 kilómetros. Y estas pues se mantienen un poco más sosegadas. Ajá. 110, 120. Y bueno, no quisiera borrar nada. Debajada atrás de un trailer, este, a nivel del mar. Sí, totalmente. O sea, pero sí, sí, sí. Pero bueno, se ven bonitas. O sea, ya, al lugar que llegues, vas a pantallar. Yo como, como repito, no la puedes utilizar o yo no la recomendaría como para diario. Exactamente. O depende de las distancias que vayas a recorrer. Si son distancias un poco cortas. Puede, puede funcionar perfecto. Menos de 15 kilómetros, sí funcionan. Sí. Porque también la cuestión del, del combustible, para el tamaño de motor, no son tan ahorradoras. Sí, no son tan ahorradoras. Están dando. Ahí sí consumen como una de 400. No. Hasta 500. Como una mil. Sí. Están dando menos de 12 kilómetros por litro. Ajá. Que es, bueno, para una motocicleta, demasiado poco. Aunque de fábrica dicen que 24. A 20. Pero en práctica. Sí, totalmente a temperaturas. Exactamente. Día de la tarde, noche, para que no haya. No se caliente tanto el motor. Sí. Que no haya tanta evaporación. No hubo la bajada, no hubo subida, ni hubo plano. En neutral, utilizamos solo el embrague para las bajaditas. Sí, sí, sí. O sea, sí es, consumen mucho, más que cualquier otra moto. Pero yo creo, yo destacaría mucho de Dínamo el diseño. A mí me parece que impone una moda. Que han podido traer diseños de alta gama a lo que es el sector de, de que cualquier persona puede llegar a tener una moto, pues, llamativa. Sí, a mí estas cuatro motos me gustan mucho. El Goliath también. Bueno, el Goliath es otra cosa aparte. Este que es una, pues, prácticamente un Can-Am Spider. Exactamente. Pero 250. Sí, sí, sí. Delgadito, ¿no? Delgadito y rasurado, ¿no? O sea, porque aquel es un león. Este es un león rasuradón. Un gatito. Sí, un gatito que aparenta ser león, ¿no? Pero también es una moto que, la Goliath es otra que, que ahí está. El mercado no lo tenía en bajo cilindraje. Que, pues, no encuentro a qué mercado podría llegar a atacar. Y porque, pues, las dimensiones de esta motocicleta no funcionan como una motocicleta. Es como un mototaxi, ¿no? Pero al revés. Pero solo para una persona. Ajá. Un mototaxi al revés. Así, imagínenselo. La llanta, la llanta de uno solo va atrás. Y las dos llantas adelante. Pero, pero tiene un diseño bonito. Por lo menos a pantalla también. Es otra moto que, quizás para la ciudad no es tanto, ¿no? Yo, yo, yo creo que esa la, la enfocaron como para carretera, para disfrutar de aquí a Chapala. No, por eso, de aquí a Chapala, tranquilo. Así que tú digas, ah, voy a ir a Chapala, 60 kilómetros. 60 kilómetros por hora. Disfrutando el aire, viendo el panorama, tomando fotos. O sea, sí. Pero sí, para la ciudad es demasiado. Y muy poco en cuanto a las prestaciones que dan. En cuestión de consumo de combustible también. Las dimensiones que tienen no funcionan como una motocicleta para, pues, la ciudad. Pero se agradece el diseño que esté ahí, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, y lo hemos dicho aquí muchas veces. Por ejemplo, cuando vas a una concesionaria de Itálica, debes de ir muy listo. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, solo voy a llevar 15 mil pesos a comprarme la moto, un scooter. Yo voy por esta moto, ¿no? Ajá, por un scooter. Pero entras a la... Llegas ahí y encuentras de 13, 12, 15, 16, o sea, de cualquiera. O con esos 15 mil pesos puedes dar el enganche por alguna 300. Sí, claro. Y ahí de, o sea, no, ir a Itálica con dinero es... Es decir, con la cabeza muy fría. Exacto, porque sí hay demasiada opción. Y Dínamo está haciendo esto. Está promoviendo mucho algunos modelos. Poco a poco debe ganarle ese terreno a Itálica. Pero se lo debe de ganar también con prestaciones. Con la fiabilidad. Con fiabilidad, durabilidad. Todos esos detalles que todavía le faltan a Dínamo. En cuanto al diseño, a mí me parece que está muy superior... A cualquier marca. Quiere que me digas. Pero sí le falta eso todavía. Y hay que darle la opción. O sea, si usted quiere, dice, bueno, voy a usar una moto un día sí, un día no, o dos veces por semana. A mí me parece que esta podría ser una opción siempre y cuando no le exija mucho. O alguna moto de fin de semana. Sí, también. Tienes tu motocicleta de trabajo que transporta de tu casa a tu trabajo. Y tienes esta motocicleta que es para pantallero. Sí. Que no quieres tampoco que gaste tanto, no quieres... No quieres invertir mucho dinero en ella. Exactamente. Pues tienes esta Mini Z1000, tienes esta Mini S1000RR. Sí. Pues más accesibles. Sí. Es una muy buena opción estas motocicletas para eso, como lo repito. No sé si haya quedado, por ejemplo, claro lo de Royal Enfield. A mí me gusta esta moto, pero te digo, si tú eres muy joven, pues bueno, o eres una persona entre los 28, 35 años, perfectamente, sí te va a mover en la ciudad. Inclusive para dos personas en la ciudad es suficiente, sí te transporta perfectamente. Inclusive puedes llevar a tu esposa. Tienen la suficiente potencia y son bastante confiables. Sí, son muy buenas motos. Yo creo que si la compras y le encuentras los detalles finos que le haya dado un buen mantenimiento, porque generalmente este rango de personas que compran Royal Enfield... Son bastante responsables con los vehículos. La cuidan mucho. Sí, sí, sí. Es muy raro que la carrillen. Y justo por eso mantienen su valor de reventa. Exacto. Sí, esa es una muy buena opción para comprar y para tenerlas. Y sí le vas a dedicar mucho tiempo, le vas a tomar mucho cariño, porque hay que limpiarle, trae mucho cromo y hay que estarle limpiando constantemente. Y eso ayuda mucho para que se conserve en buenas condiciones. Bueno, vamos a un corte comercial. ¿Teléfonos en cabina, piloto? El piloto, el número en cabina, 3318-87641 para cualquier mensaje y lo respondemos de inmediato. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3. Equilibrio perfecto. Espera algo especial en Sam's Club. Aceite de aguacate. Members Mark. De un litro a 219 pesos. En Club y en línea. Válido al 31 de enero. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. El Festival Internacional de Música de Guadalajara en su edición 2024, Armonías del Romanticismo, está en palco. Ven a escuchar una exquisita muestra de composiciones de Schubert, Brahms, Max Bruch e Inval Sehef en su estreno mundial, interpretadas por maestros de talla internacional. El sábado 30 de marzo del 2024 a las 19 horas. Adquiere tus boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a palco! En Trajomolco pusimos el ejemplo de un buen gobierno con visión. En Guadalajara plantamos la semilla de la esperanza y pasamos el abandono a la reconstrucción. Y en Jalisco, los sueños que parecían imposibles los hicimos realidad. Nos convertimos en el estado mejor conectado de México. Tenemos el mejor sistema de salud, el mejor modelo educativo y transformamos el sistema de transporte. Somos la locomotora de la economía nacional como líderes en turismo, creación de empleos, empleadores e inversión extranjera. Y lo hicimos poniendo primero a Jalisco. Gobierno de Jalisco. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Necesitas efectivo? ¡No te preocupes! En Oxxo puedes retirar hasta 2,000 pesos en efectivo al instante de los bancos más importantes en cualquiera de nuestras tiendas. Las 24 horas, los 365 días del año. Con Oxxo es más rápido y más fácil. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Sujeto a disponibilidad de efectivo en tiendas. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención. Infórmate en igualdad.ine.mx y denuncia. Contamos todas. La información veraz y oportuna en Zona 3 Noticias. Los temas de interés en política, economía, vialidad y deportes. Tu voz y tu opinión siempre en nuestra fuerza. Zona 3 Noticias. La nota en la voz de los expertos. 91.5 de FM. Equilibrio perfecto. Continuamos con Zona Biker. Motociclismo en acción. En el 91.5 de FM. Zona 3. Bien, estamos de regreso. Fíjate que hablando de esta fábrica que es Dínamo. La, el, 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 hay una, hay un carro que, por ejemplo, el Speed 5, que es, pues, como, como un Razer, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 sí. Que también, o sea, como Goliath, Dínamo está innovando y metiendo este, pues, bueno, tú, tú pensarías y dices, bueno, como un Razer no es, pero te traslada a la familia. Exactamente. Y te da la sensación a baja velocidad de lo que te da un Razer, ¿no? Porque tampoco puedes meterlos a, a las zanjas como, como lo hace un Razer o. Es como, como un arenero, ¿no? Exactamente. O sea, para la brecha, para la playa, para Chapala y dar una vuelta. O, pues, depende también, yo, yo pienso más que nada que Dínamo va más acercado a un mercado que no es citadino. Ni tampoco un mercado aventurero, sino un mercado más, digamos, rural, donde en algún rancho, este, porque tiene bastantes modelos que son de. Ese Molotov. Los Molotov, el C4 y el, y, y el Molotov, pues, pues, sin letra. Ajá. Son, pues, se ven interesantes. Sí, sí, claro. O sea, cuatro personas en un motorcito de 200 centímetros cúbicos, pues, es lo más acercado en economía a un Razer. Yo no he visto nadie que, una fábrica que esté haciendo. Y que por 80 mil pesos. Sí, claro. Pueda subir a cuatro personas en un carrito así. Y es, y, y esto está, está bien porque este, este vehículo sí lo tienes que subir a un remolque y así llevarlo porque no lo puedes llevar en. No, 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 no pueden llevar en la carretera. Obviamente tampoco pueden ser emplacados porque, como carro, porque no cuentan con parabrisas, incluso los Razer no pueden ser, este, emplacados. No, no deberían, pero sí los están emplacando porque ya le ponen retrovisores. Exactamente, pero, pues, obviamente se los quitas cuando lo vas a utilizar. Claro, claro. Y, y este molotov que también, como lo, lo, lo mencionamos, pues, es para, para disfrutarlo con familia. Es como que si llevaras, pues, a, a, a tus hijos de dos, tres, cuatro años y que le dices, a ver, pues, agárrense, pero no le voy a dar rápido, ¿eh? O sea, sí. No, no, no. Sí, así es. Y para pasear incluso por, eh. Mazamitla, ¿te gusta? Sí. Hay una brecha. También Tapalpa. Sí, Tapalpa, pero ya para un vallartazo, pues. Exactamente, ¿no? O sea, no, pero sí para llevarlo a las piedrotas, para andar, no sé, en algún diano, sí es, es, es muy bueno. Eh, yo creo que, eh, Dinamo, es por eso que me gusta, por la, yo, yo sigo diciendo, el diseño de Dinamo está muy superior que cualquiera, en cuanto a diseño. Bueno, prestaciones todavía nos falta y motores, pues, la confiabilidad y la durabilidad todavía nos falta. Ya lo de las refacciones empieza a ser un poco más, eh, menos tardado, bueno, más común. Otra cosa que, bueno, no sé si es bueno o malo, pero, eh, al ser estas motocicletas tan llamativas y al haber tan pocas, tampoco son tan buscadas, para, eh, pues, por los amantes de lo ajeno. Sí, claro. Y, y no es de que les quiten piezas. Exactamente. Y en caso de que, eh, ya vas a tener la desgracia, eh, puedes encontrar las piezas, pues, súper fácilmente, porque no hay piezas, pues, digamos, de segunda mano, o si encuentras tu motocicleta, eh, revendiéndose, obviamente vas a saber qué es ella. Sí. No es como el mercado tan amplio que tenemos con Itálica, con Bento, eh, entonces, con esta marca también, por ejemplo, si, no sé, te llegan a robar tu Goliat, pues, a la persona que se lo llevó, ¿de qué le va a servir? Sí, la, 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 la encuentras, ¿no? Obviamente. Sí, y, y, esta, bueno, no sé, también yo creo que el Molotov también, si te lo, lo dejas ahí afuera de tu, de tu cabaña o algo, no se lo van a llevar, o sea, ¿por qué? Van a buscar al del Razer antes que a ti. Sí, claro, claro. Aunque, pues, la verdad, como te repito, para cuestiones, eh, de cuestiones económicas, son, son equipos que ahí están como opción, y, y sí, mucha gente los puede comprar. A mí me parece que, eh, eso es lo que me gusta de Dinamo, que se atreve, y que, por lo menos hoy, con los 400 centímetros cúbicos, ojo, que es en cuanto a cilindrada, no en cuanto a capacidad. Exactamente. Pero, sí ha puesto un pie adelante de evento, que se queda con dos, dos cincuenta y trescientos, y que, pues, obliga a las demás marcas a adelantarse un poco, ¿no? No compite con Kawasaki, lógicamente no, ni con CFMoto, o sea, no. No, tampoco compite con, eh, ciento cincuenta o doscientos premium. No, tampoco. Por ejemplo, una R15. Sí, no. Está veinte mil pesos arriba de, de la moto más grande de, de Dinamo. Ajá. Y, pues, una R15 es, obviamente, es más potente, pero es un motor ciento cincuenta. Ajá. Ahora, esta cuestión también es importante, que los motores menores a doscientos cincuenta se está regulando para que no puedan entrar a carriles centrales, a, eh, a vías importantes, entonces, pues. Todo el chaleco. Exactamente. Entonces, Dinamo, pues, ahí tienes otro punto a favor. Sí. Al ser motores doscientos cincuenta o cuatrocientos, eh, te olvidas de estas restricciones. Sí, eh, es una marca mexicana al cincuenta por ciento, solo con trabajadores, todos sabemos que toda la industria que tiene que ver con motos de bajo cilindraje es totalmente china. Muy pocos. Aunque yo llamaría Dinamo setenta y cinco por ciento mexicana, porque sí tiene las plantas de armado. Sí. Y también utiliza, eh, materiales mexicanos. Sí, sí, sí. Por eso hay tan pocas refacciones a comparación de las, eh, marcas, por ejemplo, Itálica, que estas marcas, si son chinas, eh, pues, el nombre solo es mexicano, ¿no? Entonces, eh, y la cuestión de Dinamo, pues, sí son motores, pues, digamos, mexicanos. Obviamente utilizan partes, eh, pues, de procedencia asiática, pero, pues, esto ya lo estamos viendo en, en prácticamente, sí, Honda ya, su manufactura ya es en China. Sí, y no está mal, o sea, también hay muy buena calidad, eh, en los productos chinos actualmente, solo lo que tú quieras pagar. Exactamente. O sea, si quieres pagar poco, pues, lógicamente vas a renegarle el producto chino, pero, porque es de baja calidad, pero hay también alta calidad. Lo que vemos con KUJOTA motos también. Claro, ahí está un ejemplo, ¿no? Que se me ha hecho raro también que, que no se hayan acercado ya a esta parte del país hasta este punto. Uh-huh. Ellos habían prometido que. No, desde finales del año pasado ya iban a estar. Desde mediados. Sí. Ya iban a tener presencia aquí. Y hasta el momento nadie se ha animado. Y también tiene unos diseños muy bonitos. Los motores 600 y. Bueno. Y 800. Y KUJOTA, pues, ya en MotoGP, ya. Ya compite, tienen un equipo. Igual que CFMoto. También. Ya tienen un equipo ahí. Entonces, bueno, pues, ahí están las opciones. Dice, Edre, buenas tardes, compañero. El Colea Dinamo, ¿qué motor trae? Es 250. 250. Y Francisco Javier nos hace esa pregunta. Si, yo creo que si una persona le da miedo las dos llantas o utilizar una moto, esta es una de las opciones que se tiene. Es una motocicleta para viaje, pero no para viajar. Sí. Me refiero a estando, por ejemplo, como dices, en Mazamitla, estando en algún pueblo, esta motocicleta te va a servir para moverte en tu estadía en ese lugar. Uh-huh. Más no para utilizarla en ciudad, más no para utilizarla en carretera. Sí, casi, casi son las dimensiones de un carro, ¿no? Exactamente. Un carro citadino. Te ves y te sientes más cómodo y, pues, obviamente, mucho mejor, pues, por ejemplo, estando en vacaciones. Sí, sí, sí. Ahí sí, yo creo que esta, inclusive puede ser para jóvenes que no saben utilizar moto. También puede ser una buena... O adultos que digan, ah, bueno, pues, yo nunca me compré una moto, como cuando decían, o dicen muchas personas que... Bueno, es que mi mamá me dijo que si me compré una moto, me comprar un cajón, ¿no? Entonces, pues, si ya llegó la edad en que tú dices, ah, bueno, pues, ya quiero comprarme una moto y puedo, pero no quiero caerme. Sí, pues, tienes esas opciones. Están esas opciones. Y te digo, a mí, por ejemplo, Goliat, o de lo que es esta... Los areneros, los C4, Molotov. Sí, los Molotov, o las motos que está sacando, las que habíamos mencionado, son diseños totalmente atractivos a la vista, son muy bonitos, y que de alguna manera... A donde llegues te van a preguntar. Y en cuestión económica también son atractivos. Son también muy buenas opciones, porque es con poco dinero. Exactamente. Y tienes muy buenas, pues, diseños. Sí, son diseños muy atractivos, y a donde llegues te van a preguntar, ¿y eso qué es, no? Y no pasas inadvertido, eso es lo bueno de Dínamo, pero sí hay que cuidarlo mucho los motores. Son delicadones, porque... Demasiado delicados, y en la cuestión eléctrica también hay que... Les quiere exigir, o les quiere sacar el máximo jugo cuando, pues, es más la vista que lo que es... Exactamente. Lo que te está dando normalmente. Bueno, vamos a un corte comercial, dejamos los teléfonos en cabina, piloto. El número en cabina, 3318-87641, y podremos seguir aclarando sus dudas o comentarios en vivo. Vamos a un corte y regresamos, Zona Biker, el mejor programa en la radio de motocicletas. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche. En cada instante, estamos contigo. Información y música en equilibrio perfecto. Zona 3. El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia. Al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTT y QMAS, y afromexicana. También, a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero, y las personas con discapacidad, tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Dile sí a la gran barata de Liverpool. Ahora con más días para que aproveches hasta 35% de descuento en muebles, hogar y tecnología. Del 27 de enero al 5 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Vayamos a escuchar al caballero de la canción. El romanticismo del bolero, del artista y compositor tapatío, Ricardo Caballero. Llegará a palco para ofrecer un concierto en el que hará un recorrido por los más grandes éxitos que lo han caracterizado a lo largo de su trayectoria. No te pierdas esta velada tan especial, este día del amor y la amistad. Y celebra junto a la bella voz de Ricardo Caballero. El 14 de febrero a las 20.30 horas. Boletosinkinetik.com Y taquillas del teatro. ¡Vamos a palco! Ahora en Oxxo puedes redimir tus puntos de Spin Premia por recargas de tiempo aire electrónico. Solamente al recargar tu número de celular, escanea tu tarjeta premia para utilizar tus puntos. ¡No te quedes sin saldo! Oxxo, a la vuelta de tu vida. El programa de lealtad de Spin Premia es operado por Lealtad Mercadotecnia y Conocimiento Agregados API DSB. Consulta términos y condiciones en spinpremia.com Estás escuchando Zona Biker. A las 13 horas, Zona Toro. Si tienes 16 años, estás por terminar la secundaria y tienes un promedio mínimo de 9, Fundación EPA te invita a su programa de becas para bachillerato. Para mayor información, ingresa a www.fundacionepa.org. Tienes hasta el 31 de enero para realizar tu solicitud. Fundación EPA, creemos en ti. Venta única de inicio de año de Sam's Club. Laptop Lenovo IdeaPad C15 8 GB de RAM a 12,999 pesos, pagando en una sola exhibición. Válido al 30 de enero. Zona 3 te informa de manera eficaz y oportuna todas las mañanas. Los acontecimientos más relevantes en tu localidad, México y el mundo. Además, el reporte vial que te actualiza y te guía en la zona metropolitana de Guadalajara. Escucha a través del 91.5 de FM a Pablo Latapí en la primera emisión. Buenos días a todos y todas las que mueven la vida. De lunes a viernes de 6 a 9 horas. Zona 3. Equilibrio perfecto. De pista, ciudad o motocross. Cualquiera que sea el tipo de moto, todas te llevan a un solo destino. Zona Biker 91.5 FM Estamos de regreso en Zona Biker, ya en el último segmento. Pues no sé si quieras agregar algo, piloto. También nos están preguntando de Vento. Mencionan que si hay alguna novedad en Vento. Yo he visto estas que muy parecidas a la KTM que está sacando unas 3.80 me parece o 3.90. La 2.80. 2.80. Sí, sí, sí. Y que trae los colores muy parecidos a KTM. Pero en lugar de negro, tiene blanco. Tiene blanco, exacto. Y se ve atractiva también. Sí, son motos. Yo he visto mucho, mucho ese tipo de motos. Últimamente, sobre todo como que fue un segmento que también, o sea, lógicamente hay mucha gente que, pues KTM le queda muy arriba. Aunque ya se está haciendo un poco más accesible. Están entrando a tiendas de conveniencia. Y, pues, también puede llegar a ser una opción. Aunque lo malo de KTM es que tomar una moto de reventa, pues sí está muy complicado, ¿no? Porque trae mucha carrilla. Sí, estas motocicletas. Casi, casi, pues bueno. Sobre todo para motocicletas que son, pues, deportivas, bueno, deportivas, abajo de los 600 centímetros cúbicos. Hay que pensar que es, la persona que la tenía le va a dar el mismo uso que tú le quieres dar. Si tú te enfocaste en esa moto porque pensaste, ay, es que esta es bien rápida, porque esta la voy a tratar de wheelar. Exactamente, es muy ligera y puedo wheelar con ella. Y que va a los 140, 150 perfectamente. Eso ya lo hicieron. Eso que tú pensabas hacer con ella, ya lo hicieron. Exactamente. Entonces, pues, si piensas buscar alguna motocicleta, sobre todo, pues, en ese segmento, sí ten cuidado y sí, pues, lo más preferible, si llegas a encontrar la motocicleta y estás decidido por ella, pues, llevar un mecánico. Y, pues, no sé, llegar a pagar los 200 pesos que te iba a cobrar el mecánico por la asistencia, pero vale más la pena eso que tener luego el aparato ahí, pues, sin ocupar. Sí, porque ahí sí las refacciones son caras. Sergio García dice, Eder, una pregunta, la Vitalia, me la recomiendan, gracias por tu apoyo. Bueno, hablando de motos que se venden en los supermercados, ¿no? Sí, pues, esta es una Vespa, pero... Sí, te digo, yo la he visto mucho en esos donde venden Mayoreo, las están dando en buen precio, de, bueno, de estos supermercados de venta de Mayoreo. Es una moto... Sobre todo las motocicletas que son automáticas, el estilo de motoneta y la que son de trabajo, esas motocicletas, no importa que sean chinas, sí son bastante confiables. Y la Vitalia tiene un buen diseño. Sí. Es un bonito diseño. Se ve muy retro, pero todavía lo ves elegante. Elegante. Y yo creo que, pues, es como que tuvieras una Vespa, porque, bueno, inclusive trae una cajuelita atrás. Y el diseño es... Totalmente de los sesentas, ¿no? Es la típica Vespa, pero, pues, también, o sea, no sé si se está enfocada más para mujeres o para hombres. ¿Tú cómo la ves? ¿Como para estudiantes? Sí. ¿También puede ser? Yo no sé, Sergio, para qué la vayas a querer, pero... Pero, incluso, si llegas a juntar... La Navi también puede ser una opción. Exactamente. Si llegas a juntar un poco más de, pues, de dinero, esta cuestión de la Navi también es muy buena opción. Aunque está muy escasa. Sí, y es exactamente lo mismo, que igual que la Vitalia, es acelerar y frenar nada más. Exacto. Pero con un diseño ya más... Más tipo motón, motoneta. Como, bueno, no motoneta. Es una motoneta, pero estilo moto. Exactamente. Y, pues, tiene un bonito diseño. A mí me parece, la Vitalia sigue manteniéndose en el gusto del público porque ha sido aceptado mucho. Y si tienes, pues, un poquito de dinero extra para tu Navi y no se te interesa, pues, cualquier modificación puedes utilizar el espacio del cajón y he visto que le ponen sonido, que le ponen hielera, le ponen bastantes cosas. Entonces, puedes aprovechar el espacio extra para la Navi también. Y si no te convence la Navi, existe la Italica Vita, que es prácticamente la misma moto, pero en Italica. Y un poco más económica. Dice que la compraron para mi esposa Guadalupe y gracias con tu apoyo, sí, excelente. Es buena moto, sí. Sí, si la compras para tu esposa, excelente. Sí, yo siento que está enfocado un poco más como para... Tiene un diseño un poquito más... Para el segmento femenino, ¿no? Exactamente. Pero, no, no me desagradía a mí ir al trabajo en una moto de estas. Obviamente distancias cortas, porque el motor de una motoneta tampoco son... Sí, yo he visto la Navi que le están exprimiendo todo y igual, o sea, ahorita que están nuevas está todo a dar, pero ya después hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, a mí la Navi me parece una de los, yo creo que aciertos más grandes que ha tenido Honda en los últimos años. Aparte de la Honda Tool. Sí, sí, pero esta rompió el mercado. Exactamente, que es un modelo nuevo y que, bueno, ya no las encontramos en stock. Pero te quitó aquella, la opción de que, bueno, solo tengo para un scooter o motoneta y porque es lo que quiero, quiero una moto que solo acelera y frenar. Y no lo tenía. Y no lo tenía, no lo tenía. Exactamente. Y pues con esta Navi rompió totalmente porque es para novatos, para mujeres, para hombres que no saben meter cambios. Está excelente. Tanto fue el éxito que vemos que Italica sacó, pues, su parte, ¿no? Rápidamente. La VIT. Sí. Y es muy parecida, ¿eh? Tú las ves. Y los colores también son prácticamente iguales, yo creo que invertidos. La ves en la calle y no sabes distinguir cuál es cuál. Aunque, bueno, sí hay en rango de precios, sí hay una gran diferencia. La gran diferencia, sí. Bien, pues nosotros le agradecemos mucho su preferencia. Estaremos, yo creo que la próxima semana, si no estamos hablando de algunas novedades, estaremos hablando ya. Sobre lo que viene de MotoGP. De MotoGP, que ya empiezan las primeras pruebas. Hay mucho, ya hablamos un poco de la cuestión del reglamento. Y de la cuestión de Márquez Ducati. Márquez Ducati, va a estar espectacular regresar y adaptarnos a ver a Márquez con nuestro color. Y por fin vamos a tener espectáculo, ¿no? Yo creo que sí, porque no era lo mismo antes una moto Honda peleando contra 10. Las Ducatis. Ducatis, que ahora están las Ducatis en el mismo, bueno, comiendo la misma mesa y cuidado, porque no es la fábrica. Sí, exactamente, tiene la motocicleta del modelo anterior. Exacto. Y bueno, Ducati pues la tiene complicada ahora ya con este piloto y con las mejores motos. No la mejor mejor, porque sigue siendo la del modelo pasado, pero... Sí, cuidado con Ducati Corsi, o sea, que donde empiece a ganar Márquez a la marca oficial. Con un equipo satélite, sí. No, bueno, vamos a ponernos totalmente... Y queremos ver lo que pasa con Honda, ¿no? Sí, y el Superbar, también que platicamos mucho de él, de todas estas modificaciones que se están haciendo, ¿no? Bueno, piloto, yo no hay más, te quiero agradecer tu presencia. Vas a un evento el fin de semana, muy importante, ojalá y toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, Eder, y bueno, nos estaremos viendo... Dentro de 15 días, más o menos. 15 días, exactamente. Muy bien, nosotros nos vamos, quédese con la programación de Zona 3. Esto ha sido Zona Biker, un gusto haber estado compartiendo micrófonos en esta ocasión con todos ustedes. Y, pues, quédese con la programación de Zona 3. Y a continuación, el Canal Continental de Noticias. La información al momento. El Canal Continental de Noticias.